Pregúnteme gente, ¿tú sabes de qué vives Slade? No sé, me he dicho ya de amor El cinturón de fuerza no te retrasa tu radiance Sí, creo que sí, la cagué ahí Sí, porque yo creo que era Mordikian, no era el cinturón de fuerza En mi mente me lucinó otra cosa ¿Quién habla? Mi flaca está hablando Si tu carrera en Dota se te hubiera ido como la de Mara, seguirías jugando y estarías estudiando, estarías estudiando, weón Yo hubiera terminado mi carrera hace tiempo, loco Estaría estudiando, no Dota, porque mis padres no me hubieran dejado jugar Dota ¿Crees que el pasta aún sigue siendo bueno? Sí, yo creo que sí No sé, ¿por qué a Chris me están dejando de lado, weón? O sea, yo sé que Chris tiene su famita de... Los propios los sacan, ¿no? Pero... Yo creo que Chris está bien, weón ¿Frío con Madagra? No, no es que sea frío No es que esté hablando mal de Madagra ni nada, weón Madagra es mi pataza, es... Es simplemente que... Yo ya no podría jugar porque mis padres son muy espesos, weón Mi madre es una persona muy espesa, weón Mi mamá... No sé, no me hubiera dejado jugar Dota, mis padres me hubieran hecho la vida imposible a mí, weón Yo conozco a mis padres, mis padres son ancianos, weón No me hubieran dejado jugar simplemente eso, me hubieran gritado, me hubieran dicho no, 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 no No entres a la PC, mi mamá hubiera llorado como siempre hace Ya... ¿Alguna vez pensaste que por jugar te vas a dar buenos ingresos? No... Yo jugué Dota porque me divertía... ¿Manipular a veces? Sí, mi mamá es manipuladora, manipuladora ¿Pero qué te dicen tus viejos? Ahorita no me dicen nada, ahorita me dejan chill ¿Y la que está ganando con el también tus viejos? Normal, creo... ¿Aquí quieres más a Madagra o algo a la bomba? Ambos, ambos son mis patas... De tiempo... Se dicen... Ah, ya no voy a responder esas, weón Esas preguntas son con doble sentido, conchete ¿Después el dote que no termino a ser hecho? Probablemente... Si no, me vuelvo a streamer Probablemente se termine mi carrera No sé, weón No tengo una respuesta, weón ¿Qué te dicen? Ahora, Tito, ¿tú tienes un edificio alquilado y cómo es jugo? No, no entiendo... Tengo un edificio alquilado Yo no tengo un edificio alquilado, weón Yo tengo... Algo mío, weón Quisiera ser un edificio alquilado y te metes a una universidad para una tranquila Retongo mi carrera en la PUC ¿Cómo tendrán esos servidores del corto a jugar Rus o a un disputado? ¿Qué es Rus? ¿En qué está Mariana? Mariana está... No sé en qué está Mariana O sea, sí sé en qué está Mariana Pero no lo voy a decir en stream Yo sé en qué está Mariana ¿Por qué cuando Madagra la empresaria empecé y lo vendré en el SATUS INSPORTS? No lo sé, weón Madagra juega bien, weón Por algo no lo llaman Si con Madagra clasificaron a la minor Los de hamburguesa Los que son fans se deben acordar que clasificaron con Madagra, weón Yo no jugué esa, weón Madagra me regaló el cupo ¿Qué piensas de tu sexo? No sé, no veo su gameplay Porque no soy mi... ¿Cómo te ves proyectado en 5 años? Ah, en 5 años creo que yo no voy a seguir siendo pro player ni cagando, weón Streamer, me veo como streamer estudiando y streameando a la vez Prendería stream en la U, weón, con Panda lo haría, weón Si es que se puede, creo Aunque sería viejo, ¿no? Ah, no sé Pero creo que pro player no sería, no sería pro player, ni cagando Creo mi propio equipo, pe mano No sé, weón ¿A ver ese stream como el abuelo? Probablemente ¿De sus últimos coches? No, pues Yo no jugaría en el... En el... En el team Yo ya... Yo ya estaría retirado como... Como no sé, pues Como los olds O sea, acá 5 años Jugaría en chibolos Pero yo les daría su... 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 Su sueldito Pregúntame, weón ¿Qué preguntaba? No estás viejo, me creo que eso no me... O sea, estás preguntándome de acá 5 años De acá 5 años voy a tener 28 años Para 29 años Es mucho tiempo, 5 años, bro Podría cambiar de rol, ya Para off, pero... No, es que cansa el juego, weón No, ya no me veo jugando de otro Solo sería streamer, weón Haría show Sería como... Como SimSing Como... Kyohua Como Gore Como el gordo Como Smash Fácil si cambia, no sé No, 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 no tengo una respuesta concreta, loco La serie, el oso, no sé qué es eso Como Smash, la jugada espetita ¿Por qué? ¿Por qué no como Smash? Smash es gozo, weón Si Smash es dios, weón Whisper es un chupapinga Aparte, el Prozor, este... Tiene sus fichas Como ese se vuelve mejor a hacer Jajaja Yo no estoy... O sea, ahorita estoy... Ahorita no estoy gordo, weón He bajado el peso de mi culo, creo Como Mu, que Mu, que Mu, vos ¿Entonces serás Cachudo? No sé, yo nunca he sido Cachudo, espero no ser Cachudo ¿Crees que puedes hacerlo de coche? Creo que sí, obviamente que sí, weón Nunca te has enterado Nunca me he enterado Radiance en el aire, Radiance Ay no, qué mierda Ay no, qué mierda De todos los países que he visitado, sé cuál es la que he visitado, esto más Polonia No, no, no Croacia, perdón Croacia Croacia ¿No vas a jugar? No, weón Estoy cansado Eso me lo estoy haciendo ahora ¿Qué es lo que más hablo? Desayuno Camino Y si me da sueño Me da arma O sea, no estoy con sueño Sí estoy con sueño Pero no tanto Quiero... Quiero morirme Quiero que... Quiero ya no poder ni abrir los ojos ¿Por qué no le das al ultitito? ¿De live? ¿Por qué no maxearlo? No sé Quería maxearme stats ¿Cómo me gustaría que también estuviera tío? Ahora tengo que ir a la U y lo voy a chambear Puta, la U es chévere, weón Ya lo de chambear si no es chévere, pues Pero... El ir a la U es chévere, weón ¿Y por qué? Ah... Yo... Yo tengo mis motivos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo estoy quedando en Brasil? Dos días más, bro ¿Es verdad que tenías que ser Leviathan? No sé, ni idea ¿Tienes jugar en un juego europeo futuro, tal vez? Creo que me queda... Un año más de carrera O sea, así jugando... Focus Creo Sí Leía pipipi Un año más algo que le voy a convertir si dices o nada Hoy a veces leo un comentario de haters Y leo un comentario a... Ayer a la noche, este... Ese que aún no tiene suerte de que les toque... Team mates que les carree O sea, siempre me carrean, nunca he carreado yo O sea... Yo llegué a nos de lo que jugaba Jamsung Carry, así... Y... Y yo no hice nada, no hice diferencia, no serví ni mierda... Mierda... Puta, verdad... Soy el Carreado Eterno... Igual ahí en... 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 En New Majestic con Whisper Antes de que esté yo con ellos Estaba jugando Whisper, Penjas, Criss Y yo no hice nada tampoco cuando llegué Dice que... Yo era en Heroic, tampoco hago ni mierda, pues... Creo que el parche no afectó... El equipo, si es que estaban jugando mal es porque... No, creo que no puedo decir esas cosas, equipo. Es simplemente porque es distinto jugar scrims con cero de pin en Europa, a mi opinión, que jugar scrims acá, en Brasil, con packet loss. No es lo mismo. O sea, jugar en Europa desde Brasil. No es lo mismo. Estos son haters ardidos. No sé, siempre me han cargado entonces, loco. O sea, lo bailaba con Yuma, así con su team, ganaba a todos. Knows igual, ganaba a todos. Y a Amazon le ganaba a toditos. El caucito. Yo nunca hice nada. Si así es, ¿no? Será así, pelota. No estás regalando iPhone, ¿verdad? No, huevo. Yo no regalo iPhone. No regalo nada. Reacciona esto, tipo. Ah, a ver, no me digas que es un... Este macarrón con sardinha vale 500 reais. Ah, el Disruptor Meet de Chris. ¿Cuándo empieza la Elite League? No sé, huevo. Ah, no, sí. La Elite League es donde está Matthew, ¿verdad? Donde está Matthew y boom. El 31, creo. Si perdían ese que encontrastando, ¿qué hubieran hecho? No sé, me ponía triste, ¿ves? Lloraba. ¿Te acuerdas cuando ibas a los horneos en Zárate en el Mercado de la Cintura? Ni cagando. Eres de San Juancha. Eso haces, ¿quién paso? Oh, ya acabó el juego. Vamos a poner otro replay, ya. Y ahí me quito a desayunar, que ya... Es la ceñita que están haciendo el desayuno, ya. A ver, el último. Si tuvieras que elegir otra posición que jugar, ¿cuál sería? Off-Grow. Si es que el meta del off no cambia, ¿no? Porque ahorita el off parmea, como un juego, como un carry. ¿Y tú crees que pasó con los ángeles? No sé, ni idea. ¿Crees que Enigma vuelvan a hacer cambios? No sé. I don't know. ¿Por qué tu boy no tienes arcano? Porque en mi Mei no tengo arcanos. En mis Smurfs tengo mis ítems. Pero mis Smurfs están baneadas. Y como están baneadas... No puedo... Pasar... No, es más, los arcanos son intradiables, creo, ¿no? Simplemente no me compré el arcano en mi Mei, huevón. Nada más. ¿Qué dijeron para motivarse cuando estando uno o dos juegos abajo? Nada, simplemente... Todos se calmaron, chilearon y ya. Pero me avanza, huevón. Cómprate el besito normal, me lo compraría a loco normal. Sí me gusta el arcano del boy. Pero no existe ya el compendio. ¿Cómo me lo compro? ¿Cómo me compro un arcano que no puedo comprar? No puedo comprar, huevón. ¿Cómo me lo compro, huevón? ¿Compré una cuenta? ¿Y por qué voy a comprar una cuenta si no puedo jugar otra cuenta? Creo que en tu Mei, tu arcano del boy estaría desbloqueado segundo estilo. Tal vez. ¿Tiene otro gemma que te venda su arcano del boy? Tiene dos, aprovecha que está triste. Yo le dije a Minos que me dé una de sus cuentas, no quiso. ¿Cuántos son de dudas cuando juegas torneos en Zárate? Zárate es por Puente Nuevo, ¿verdad? Por, este... ¿Cómo se llamaba el internet? Black, no sé qué mierda. El internet de la señora Paloma. Bueno, no era señora, era una flaca de 25 de ese tiempo. ¿Estás hablando de eso? Black in War, creo que se llamaba el internet. ¿Estás hablando de ese internet, este... Rodrigo de Alablo? Oh, estoy hablando de basura. No hay lobisitos para... No hay lobisitos, weón. Estoy cansado. Sí, algo así se me va el internet, weón. No me acuerdo. ¿Qué anécdotas voy a contar cuando robaba? Lo único que hacía cuando iba a robar un torneo de niño era... Me pagaban el pasaje. Jugaba. Me invitaban, me almuerzo. Y ganábamos o perdíamos, me pagaban el pasaje de regreso. Si te refieres a anécdotas, eran... No sé... Después de ganar el torneo... Una vez fui a Cañete... Con Russi, con Dracodog... Con Impulse... No nos conocen, creo. No nos conocen ni cagando. Y... Estaba a veces en Cañete, weón. Cañete está tres horas de Lima. Y perdimos, weón. Lo peor es que perdimos. Nos ganó de mochu. Weón. Qué feo... Volver así... Pobre un micro. Menos mal recién pagó todo, weón. Ni siquiera pude volver a mi casa. Me quedé a dormir en su casa, weón. Tú me eliminaste en uno de esos torneos. Ni cagando. Sorry, weón. Oh, yeah. ¿Ayer lo dudaste? Estaba chill. ¿Te esperabas defender a Starbucks o que le dieran la mecha que pasó? O sea, los planes de Starbucks son buenos. Odomau es bueno. Tortice es bueno. Minos es bueno que... Sí, Minos es bueno. Minos es bueno. Pero que está un poco distraído por el stream. Michael es bueno. Y bueno, Sexy Jogi. Sexy Jogi es nuevo, ¿no? No. No hables así, weón. No sé. ¿Qué habrá pasado? Yo no sé nada. Quise estar titiando a nadie, creo. ¿Cómo vas con la ansiedad? No, sí, igual. Hola. ¿Puedo preguntar un saludo, pero no tus equipos más fieles? Claro. Esa es mi... ¿Cómo lo cacho a Tortice con un boi, concha tu madre? ¿Cómo lo cacho? Que le meto un Stump, weón. ¿Qué le hago, weón? Yo estoy... A ver, le gané en línea con mi Weaver, pero de ahí mi Weaver a pesar que chula. Estoy seguro de que con mi Weaver se le gané en línea. Mira, weón. Tortice me cachó en el último juego, cuando le era Daubbreaker y yo era alquimista. Me metió la pinga, me cachó muy fero, weón. El marzo con la menusa estuvo normalazo. La Weaver... D.A.Y. Live con el Trimal yo gané. La Weaver gané. ¿Y la del hoy? Creo que gané, yo creo que gané. D.A.Y. Live con el Trimal yo gané. Hablamos gente, cuídense. Cuídense. Ya esperen. U tan, ahí бывает. Unijo pitlo. Crushed en manifiesto en la de 1 ocia.